...el ferrocarril con tensión entre la policía y la gente. Carla Lichotti está trabajando. Carla. Ahí vemos las imágenes, ¿eh? Ahí están los manifestantes cortando las vías del Roca. Ya hace por lo menos dos horas está completamente cortada la vía del ferrocarril. Recordemos que ya hay un pedido de trenes argentinos a la justicia, al juez Armela, digo bien, un pedido de desalojo oficial, así que hay que ver si el juez Armela toma cartas en el asunto y pide el desalojo de los cortes. Son 3.500 los tercerizados que trabajan en seguridad privada y piden el pase a planta permanente en la empresa trenes argentinos. Un viejo reclamo, ¿no? Un viejo reclamo. Histórico, cortaron un montón de veces con el mismo reclamo. Y que la empresa no da el brazo de torcer, en gran parte porque dicen no podemos sentar el precedente del pase a planta permanente de tercerizados. Ya las imágenes que nos está trayendo nuestro móvil, atento, con Carla Ricciotti vamos a estar en cualquier momento, línea abierta para información. En el Congreso también pasan cosas.